¿Qué es un profesional exitoso? Para ser un profesional exitoso lo primero es mucho trabajo duro, eso es lo más importante, hay que trabajar duro para conseguir los objetivos, pero también se necesita experiencias personales y aprender de experiencias de terceros y estar muy actualizado en las últimas tendencias en el mundo de los negocios. Y eso es lo que te otorga un MBA, te permite aprender de las experiencias de tus profesores, de las experiencias de tus compañeros y te permite conocer qué están diciendo las universidades y las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo y aplicar esos conocimientos en tu vida profesional. Recomiendo mucho el programa de Global MBA y CECI Tulane porque creo que es una experiencia maravillosa, se puede vivir la experiencia de tener una capacitación a nivel internacional, adicionalmente los profesores son de excelente calidad y el crecimiento a nivel profesional es bárbaro. Tiene el mejor networking que puede tener un MBA en el país, tanto nacional como internacional. Conoces gente de muchísimas industrias, diferentes actividades a las que tú realizas que te complementan tanto académicamente como profesionalmente. El mundo de hoy es más rápido, tiene menos barreras y más oportunidades para que las organizaciones se mantengan y puedan crecer en otros mercados. Hoy es imprescindible una maestría. Con nuestro MBA buscamos contribuir con la formación de líderes que se destaquen por su pensamiento estratégico e innovador, su perspectiva global y la responsabilidad de las decisiones que toma. Uno de los grandes diferenciadores de nuestro MBA tiene que ver con la doble titulación. Un egresado de nuestro programa tiene el título de la Universidad ICESI, una de las universidades más prestigiosas de Colombia, y el título de Tulane University, una universidad de reconocimiento mundial. Por su visión global y su capacidad para identificar las implicaciones éticas y de responsabilidad social de sus decisiones, hace parte de nuestra razón de ser. El MBA cuenta con diferentes perfiles de profesores, muy interesantes todos, con diferentes experiencias, y eso sí, cada uno con experiencias en el sector que se desempeña y con un grado de conocimiento bastante alto. La metodología de aprendizaje activo nos invita a prepararnos previamente a la clase y eso nos hace llegar mucho más preparados y tener una participación activa con todo el equipo. Las experiencias internacionales te permiten ver el mundo con una perspectiva diferente, en la que puedes también entender cómo las problemáticas que tiene nuestro país se han resuelto en otros países, cómo las empresas han podido desarrollarse de una manera internacional, acelerada, en economías ya desarrolladas. El otro diferenciador importante de nuestro programa tiene que ver con las experiencias internacionales. Se tienen cursos, visitas empresariales e interacciones sociales en ciudades como Neolías, en los Estados Unidos, París en Francia y Beijing en China. Esto hace que nuestro programa sea de verdad un programa global, en el cual los estudiantes tienen exposición a diferentes entornos y ambientes en los cuales se van a desempeñar en este competido mundo de los negocios. En la Universidad Icesi formamos estrategas con capacidad para tomar decisiones que contribuyan a aumentar la competitividad de sus organizaciones. Innovadores y con perspectiva global. Líderes con capacidad para influenciar y motivar a su equipo de trabajo hacia el logro de metas organizacionales. Y he encontrado que los estudiantes aquí, como los estudiantes de la escuela de negocio de cualquier lugar, son inteligentes, trabajadores y trabajadores. Y tienen que poner su mejor. Pero algo único que he encontrado es que cuando les digo que es hora de ser seriosos, discutir un caso o discutir un tema, se pueden hacer eso y se ponen seriosos y se ponen en la pregunta. En este marco se encuentra muy bien el MBA global, pues como extranjeros y demás como juristas es difícil coger pie en un nuevo país, en un nuevo mercado. Y entonces de tener la opción en una muy buena universidad, de ver un programa que además tiene la particularidad de ser tan internacional, de brindar doble titulación con una otra universidad reconocida en el mundo que es Tulane University en Nueva Orleans, para mí era la combinación perfecta. Nuestro MBA global cuenta con estándares mundiales de alta calidad, como lo certifican las acreditaciones internacionales de AMBA y AACSB, las cuales solo obtienen los mejores programas y facultades de negocios del mundo. Solo hay dos universidades en Colombia que cuentan con estos dos reconocimientos internacionales, siendo ICESI una de ellas. Estas son algunos de los mejores estudiantes que tengo que enseñar cada año. Ellos vienen de un grado diverso. De hecho, tenemos personas que están enfocadas en el negocio, pero puedo recordar que a veces estoy enseñando a los juristas, a veces estoy enseñando a los administradores médicos. Muchas personas en Colombia se sienten la necesidad de estudiar un MBA y así llegan a la Universidad de AACSB. Lo que más me ha gustado del MBA global de ICESI es la diversidad. Es una combinación perfecta donde se tiene exposición a nivel local y a nivel internacional. Su experiencia profesional nos sirve mucho para poner en práctica durante nuestro trabajo. Encontré respuestas muy claras sobre el buen nivel que tenía el MBA y sobre lo que nos iba a aportar como profesionales. El Global MBA Universidad de ICESI Tulane es una inversión, como decimos, de retorno muy positivo para el participante. Es un programa en donde los estudiantes van a recibir un conocimiento que va a ser muy, muy aplicado, tanto para las empresas donde ustedes están trabajando, como en el futuro si ustedes deciden abrir su propia empresa. En un mundo donde los mercados de trabajo son cada vez más dinámicos y competitivos, creo que hacer cursos de estas características, como es el caso del MBA global, se vuelven algo esencial justamente para poder ser más competitivo y pelear por los espacios más significativos que se puedan encontrar. Tienen los mejores profesores que yo vi, tanto nacionales como internacionales, con experiencias de diferentes industrias, con experiencias tanto prácticas como teóricas. Los alumnos al ingresar al MBA Global de la Universidad ICESI forman parte de un selecto grupo, una red de graduados que logra networking, que les permite sentir el valor de compartir con más alumnos, una verdadera experiencia de vida que va más allá de lo académico.